Vale, esto es un flashback al pasado, justo veíamos aquí a Tommy En el que íbamos con Joel Cogemos caballos, supongo, ¿no? Me imagino que sí, perfecto, amigo Claro, la ve como su hija, pues Ay, madre mía Todo padre, piense que su hijo es siempre demasiado joven, aunque su hijo tenga abuelos ¿Todo es esos cómics de Savage Starlight que tanto te gustan? Sí Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por aquí el colegio el otro día ¿Te han gustado? Bueno, a mí no me van mucho, la verdad Para seguro estar muy interesante Es una salvaje Lo que le hace al Capitán Ryan en el duelo a muerte Uy, uy Sí, quiero decir que se lo merecía, pero... Aunque la huida fue un buen giro de mí Muy gracioso Muy gracioso Vale, pues estamos aquí en una pequeña... Sí, muy bien Eh, Shimmer, pórtate bien Sí me la palma un poco Qué pena Observar Music Center ¿Qué me vas a empujar, Joel? Pero si este no tiene nada ¿Tengo que pasar o qué? Vale, pues sigo yo solito, ¿no? No creo que podamos pasar por aquí ¿Qué? Me parece que no, eh, Joel Vaya Antes se podía nadar a través Vale, ¿y ahora qué? Si te ves capaz Podemos intentar atajar por el hotel Perfecto Me veo, Capitán Por aquí, ¿verdad? Sí, vale Pues tendremos que atacar por el hotel Para llegar hasta esas tiendas de música La verdad es que... No sé Hay veces que el ser humano se vuelve un poco estúpido, la verdad Pero bueno, también es cierto que, bueno Pues recuperar así un poco el afecto y tal Pues me agacho ¿Tú crees que pasas por ahí? ¿Cómo voy a pasar por aquí? Puedo intentarlo Ah, bueno, si me lo subo, sí Con cuidado ¡Yos! ¡Tapeteísimo! Una botellita, me la llevo Calma, tengo La piezolita, bien cargada 6 de 8, perfecto Vale, príncipe, no hay nada Ahora aparece un susto Oh Ven aquí, mijo ¿En serio? Ah, vale Digo Que no llega tú Bueno, al menos estamos con otra persona, ¿sabes? Que siempre ir solo es un poco... Un poco de miedito Vale, empiezo, ahora me la llevo Pues si no las quieres, me las quedo yo Venga, empujemos Vas a poner tu rayo, ¿eh? Exacto Era un hombre fuerte e independiente Eli, ven Ah, pues no No eres fuerte e independiente Creo que veo un camino, pero hay esporas Ponte la máscara ¿Debo hacerlo? No hay nadie ¿Y si nos cruzamos con alguien? Bueno Vale Ya sabéis que Eli es inmune, ¿vale? Pero eso... No tiene por qué llevar la máscara, vaya Y ya que serían muchas preguntas con respecto a la gente Si la ves sin máscara en un sitio con esporas, pues... Tienes que tener cabeza Si dejas de ponerte la máscara, en algún momento se te olvidará delante de alguien que no debes Nunca me ha pasado No se lo has dicho a nadie nuevo, ¿verdad? A Jesse, a Dina o... Claro que no De momento Vale, bien En un futuro sí que se lo dirá, pero de momento no Creo que es algo bueno, ¿vale? El tema de que haya confianza y tal, creo que es algo bastante bueno Mira las palabras que guay tú Pero tenéis en cuenta que esto, el de las esporas, pasa porque no aparece nadie por aquí Entonces el cadáver como que se va pudriendo y como que va... se va transformando ese zombi, ¿vale? Como que va por fases, y esta es la fase número 3 Después de esta viene otra que es mucho más... canelita en rama Cooper Picking Lamento que nuestra patrulla se te sorprendió ayer Nos encontramos a gente... no nos encontramos a gente muy al minuto Entiendo por qué tenías tus reservas para seguirnos a tus... ¿tus reservas? Para seguirnos a Jackson No entiendo Pero es un sitio muy agradable Tenemos electricidad, buenas cosechas, podría ser algo especial para tu familia y para ti Mis chicos son diferentes de aquí Antes de Jackson nos centrábamos solo en sobrevivir No me gustaba en qué se estaba convirtiendo Empezaban a comportarse como los tipos de los que huíamos Ahora se dedican a arreglar agujeros en tejados o a acabar zanjas Trabajan duro, pero cada noche vuelven emocionados por contribuir, mejor dicho, en la construcción de este lugar Son parte de una comunidad Tienen una razón para ser responsables Tú te dedicabas... tú te dedicabas a la enseñanza Podrías tener una clase entera llena de niños Tisos de conocimiento Blah, 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 blah Me has ido a enseñar, Tara Pero esto hace quién va Ah, bueno, hace Tara No sé ni quién es, la verdad Vamos a contar aquí una pedazo de chapa ¿Vale? Sobre unos niños que eran tomados al principio Luego se pusieron a trabajar y se volvieron educadetes Uy, aquí parece... no hay alguien, ¿no? No, vale, vale Me he venido un susto Te veo en serio Creo que me ha venido un susto por aquí Guapo, ¿eh? ¡Eh! Va, un papel Esto te voy a coger el papel, ¿vale? Más que nada porque esto va a ser un flashbang 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 es la flash, vaya Otras vueltas estamos dando, tú Va por aquí en principio No, pues ya, es verdad, yo, ¿eh? Sí, está aquí Ah, es que nos hemos adelantado a él, ¿vale? ¿Por aquí hemos entrado? Diría que sí, ¿verdad? Sí, por aquí hemos entrado Ahora por aquí A ver Lo dicho, voy a cogerlo Pero no tendríamos por qué cogerlo, vaya Más balitas Hasta para mí Lo dicho, tenemos que salir de aquí, ¿vale? En principio lo hemos cogido para atajar Es un palo Lo llevo ¿Aquí se viene o qué? No se escucha nada Vale ¿Qué idea? ¿Es de los nuestros? Nada Vale Los únicos desaparecidos de Jackson Son los adolescentes del año pasado Vale, tenemos por aquí a... Infectados, ¿vale? Ay, no, ¿puedo abrir esto? ¿En serio? Ah, porque tiene que venir él o qué Ah, pero tiene que abrir él, supongo, ¿no? Sí, es una nueva acción de él, vale, vale Vale, aquí se caen infectaditos Vale, un chasqueador Había un corredor también Vale 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 Hay bastantes, ¿eh? Uh, hay bastantes, tú Joder, pero qué diferencia de Luna este, ¿eh? Que no te ayudan la IA, o sea, tus compañeros Ahí va De milagro, ¿eh? Te digo, de milagro Vale, si nos podemos cargar todos en silencio En sigilo Sería una gran victoria, ¿vale? Porque si no vamos a gastar un montón de balas Nos van a quitar vida ¿Dónde está Joel? Ah, está ahí, vale, vale Lo veo, vale Pues voy a ir primero por este de izquierda ¿Vale? Al corredor este Y luego ya iríamos a por el otro Vale, ahí no hay demasiados Ya viste, ¿verdad? De milagro, casi me ve Vale, tenemos un corredor A la de fondo izquierda Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí otro Uf, no No está el corredor Está justo aquí a la derecha, ¿verdad? Con esto de espalda Vale Uy, esto casi no, no, no Vale, está aquí Vamos a dar la vuelta, ¿vale? Te voy a ayudar, amigo Solo queda este en principio, ¿vale? De milagro Ha cogido la animación del triángulo En plan de agarrarlo de milagro Vale, pues todo en chihilo Muy bien, hombre, muy bien Vale, al principio no debería haberlo nadie ¿Eso que es un arce? O sea, una estatua, creo Vale, pues Sí, prefiere este Tiene más golpes Supongo que será por aquí, ¿no? Sigamos pues, mijo Vale Ahí va Joder Interesante cuanto menos, la verdad Qué ganito también de meterse Entre medio de las paredes, ¿eh? Bueno, para la gente no sepa Normalmente las paredes tienen Unos huequitos así, ¿vale? Para todo el tema de cableado Todas esas mierdas Y para un aislamiento, ¿vale? Lo que pasa es que La verdad es que Jugara dentro de esto, pues Eh Va a parecer susto, ¿verdad? Me va a asustar, a ver Creo que sí, ¿eh? Vale, tenemos Vamos ¡Guau! ¡Dale, dale, dale! Madre mía Voy a ver el problema Aguanta balas Esta es la fase 4 Esta es la fase 4 ¿Tiene más balas? No tengo nada Te he quemado todo ¿Vale? O sea que moría Es que son mío me metí los dedos en la boca No, pensaba que mataba Pensaba que era una animación de muerte Mata los sesos de este tú Sin duda ¿Estás bien? Además de ser un anciano Nada que no arregle una buena noche de descanso Quiero salir de aquí No tengo balas, ¿verdad? No, no tengo molestión ninguna Pues... Imaginaros una ciudad entera de esos bichos así súper potentes De estos están todos O sea, imposible matarlos a todos A no ser que bombarde... ¿Qué haces? A no ser que bombarde la ciudad, vaya ¿Y si hay dos hinchados ahí dentro? ¿Y no me deja pasar por aquí? A ver En serio, o sea, mira la demunición que hemos tenido que gastar Y al final me he tenido que ir a por el cuerpo a cuerpo, ¿vale? Por si acaso Un gimnasio, ya me gustaría tener una en mi en casa así Todas las más buenas Pues sí, la verdad que sí Voy a tener que esperar sentado porque... No lo has visto venir, eh, Joel, ¿eh? No lo has visto venir La galita ni te atope tú ¿Crees que cabrás por aquí? Pues supongo ¿Ves algo? Sí Vale ¿Esto que es una heladería o algo? Ahí va ¿Qué mierda? Gracias Sí Oye, Joel ¿Eh? Son ellos Los conocen La pareja que escapó el año pasado Escapar Una nota, ¿no? De despedida o algo, ¿no? Supongo Tienes razón Los dramas Los dramas Le disparé No puedo quitarme la vida Soy un puto cobarde Adam Pero se transformó, ¿vale? Era este de fase 3 Este chasqueador Van a hablar ahora de eso, ¿verdad? Vamos a por Tommy Llevemos los cuerpos de vuelta, Jackson Venga Cuando me sacaste del hospital de los luciérnagas Dijiste que había mucha gente como yo Sí Eso me dijeron Hasta ahora no he visto a ningún otro inmune ¿Y tú? Quizás lo oculten Como tú ¿Te lo crees? ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Viajamos Por todo el país Para ir con las luciérnagas Tenía tantas preguntas que hacer ¿Por qué me sacaste de ahí Mientras seguía inconsciente? Porque les dejé hacer pruebas Y al ver lo inútiles que eran Decidirnos de ahí ¿Cómo sabes que eran inútiles? Quizás si les hubieras dado más tiempo Habrían encontrado algo No había Ninguna Mira la verdad Hombre, Joel Mira la verdad, hombre Que si no se ha agafado más todavía No hay nada Que pudiera haberlos ayudado Ni a ellos Ni a nadie Sé que te gustaría Que fueran diferentes Ojalá fueran diferentes Pero no lo son Me acabo de dar cuenta Que tiene la voz de Jack De perdidos Tenemos que devolvérselos A sus familias O quieres discutir algo más O sea, me acabo de dar cuenta ahora Y mira que me encanta Ser de perdidos Me hace demoria Me acabo de caer De que es su voz Es el actor de doblaje Bien Vamos O eso creo ¿Alguien sabe quién es el actor de doblaje De Joel? Y si es el mismo Que Que el de Jack S-H S-H Part Pero bueno Supongo que en este caso Pues a ver Eli quería Probar No sé probar, ¿no? Quería saber cositas Quiero saber por qué ¿Sabes? Porque después de pasarnos Un juego entero Buscando la dulce Para que luego No pase nada ¿Saben? Y si Si podéis buscarlo Perfecto Y así está groovy. Oye, yo lo haré. Troy Baker. A ver, pero me fiero al español. Es buen tío. No tiene mucha pinta que sea Troy Baker un español. ¿Por qué no se lo dijiste? No era el momento. Ya está. ¿Qué es esto? ¿Algo aprovechable? La verdad es que sí. ¿Avi? No. Esta chica, Nora, asignaron su unidad a este hospital para recopilar suministros y eso. ¿En este hospital? Sí. Es Beteta. Oye, ¿vas a ir ahora? Sí, tenemos ventaja. Oye, al menos espera a que ya sí se recupere. Entonces podría ser tarde. Eli. Sabemos dónde se encuentra. Y puede que Tommy también. ¿Qué? Nada. Genial. Lorenzo Beteta. ¿Y sabéis si es el mismo que Jack, el de Perdidos? Sí. Lorenzo Beteta. Voy a buscarlo. Vale. Si sigo la ruta 5, debería llegar hasta el hospital. Ay, perdón. Estaba aquí buscando eso. Estaba aquí. Más o menos, entre comillas. Llevamos unas 7 horas de historia, más o menos. No tengo mapa, ¿verdad? No tengo mapa. Una pena. Uy, perdón. Que se ha puesto de pie. Gracias. Vamos, venga. Dale, dale a tope. Sí, caemos por ahí perfectamente. Tengo que pasar. Ya lo sé, ya. Vale. Hay veces, fíjate. Cuando acaba la animación y tal, no me entero de que estoy jugando, ¿sabes? Porque la hace tan fluida y tal, tan eso. Tan dinámica. Ahí va. ¿Qué es esto? Es que tengo nada, ¿no? Ah, pues no, no tengo una mierda. Fíjate, tengo todo descargado. Esto fue por la batalla anterior. Que madre mía la cosa que nos han pegado, tú. ¿Esto qué es? Oh, balita de escopeta. Perfecto. Solo una escopeta. Vale, pero tenemos que ir hacia... Para que no se puede, ¿no? Para que no pueda. Tenemos que ir hacia el hospital. Está guay, así los fondos... O sea, no sé, los gráficos así... Y además lo que me mola, así de tipo de juegos, es que no hay HUD. Es decir, no hay HD, no hay nada en pantalla. Eres... Tú y el juego. No está. ¿Vale? En este caso, porque yo tengo la cámara puesta. Pero sería un juego totalmente limpio. Sin tema vida. No es el que esté disparando. Tema, ¿sabes? ¿Ves? A eso me refiero. No sé si estés peleando. Vale, aquí podemos... Vamos a entrar aquí a lootear, ¿eh? A ver si puedo entrar... Nada, ya lo respecto. Vale, es un chasqueador. A ver si va a hacer ruido y me voy por el otro lado, ¿vale? Ahí va, ahí va, lo que hay aquí. Ahí va, viene empacándome, creo. Viene para acá, ¿verdad? Sí. No, para ahí que corra, gente. No. Quería entrar ahí, pero F. Vale, vamos a ver cuántos son. Vale, a ver si puedo cargar primero este. Venga, vamos, venga, venga. Yo le he cargado el cuchillo, en serio. Venga, vale. ¡Corre, corre! Le das el pavo caro, ¿eh? No me va a dejar eso. Vamos a ir corriendo, ¿vale? Ya le veremos cómo es. Tenemos una escopeta, a ver si podemos hacer que 100 todos juntos. O al menos en la misma dirección. Mira, lo ha matado. Sí, tío. Ojo de macho. Fallo mío, fallo mío. Dice, la navaja no sirve de nada en combate. Nada, creo que vamos a pasar, ¿eh? Porque nos van a quitar más vida y vamos a quitar más munición que otra cosa. Podríamos hacerlo de manera lenta, pero... Es que no me gusta nada de sigilo. Me da el cadáver aquí. ¡Me lo llevo! Madre mía, los buitres, ¿no? Sí, los pequeños buitricos aquí. Interestatal 5 Sur. De hecho, podríamos entrar aquí incluso... Podemos entrar rápidamente, ¿eh? No puedo entrar por aquí, ¿serio? Sí, sí. ¡Vámonos, corre! Joder, se ha atacado, tío. A ver si podemos escabullirnos por aquí. No, ahora que me dice que no. Vale, vamos a ver. Me piro. Vale, ya está. De hecho, voy a gastar ahí tiempo innecesario y todo, la verdad. He visto algo que brillaba. Ah, pues no. Vale, no hay nada por aquí en principio. Pues hacia arriba. Vale, esto podemos moverlo. Ahora, venga, ¿hacia dónde es esto? Ah, hacia ahí, vale. Tengo que subir esto para arriba. ¿O no? Sí, pero eso... ¿Eso para qué va a ser? Nada, esto va a ser para coger esto. Vamos. Bueno. Un poco aquí de... ¡Oh, bueno, sí, mira! Va a ser worth it. Y ahora aquí... Ningún sitio, ¿no? Esto solo es así, o sea, no hay nada más. No creo, ¿no? O sí. ¿No hay nada más aquí? Pues no, no hay nada más aquí, en serio. Esto es solo para farm y ya está. Bloqueado, ¿en serio? Ah, pues ahora tengo que coger eso y... No, no puedo. Ah, tengo que abrir esto en principio. Para salir de aquí ahora. Es por aquí, ¿para quién es? Vale, fuerte, Eli. Vale, tengo que abrir esto de aquí. Aquí, vale. Si no, no puedo soltar. Nada, esto era un pequeño... Nada, un pequeño pontite donde... Vale, puede ser lo que tengo que hacer. Un poco extraño, pero... Va a funcionar. Ok, ok. Tengo que tirarlo desde arriba y hacer que... Bueno, que baje por esta rampita. Lo que pasa es que no sé si me va a dar tiempo, ya también te digo. Un poco más a la izquierda. No sé si es así del todo, ¿eh? Vale, corre, corre. Sí, sí, corre. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Suelta, suelta! Ah, bueno, sí, realmente sí. Sí, puede ser por aquí. Yo pensaba que se tenía justo que quedar ahí, pero no tiene por qué. Ahora sí. Vale, bien. Yo pensaba, digo, madre mía, que tiene que ir ahí de abajo. Digo, no, la hemos liado. Vale, ya puedo abrirlo para este lado, por si necesito lo que sea. Esto voy a abrirlo, ¿vale? Porque realmente no haga falta, por si acaso, ¿sabes? Como eso están por ahí pegándose... Entre ellos, entre comillas. Nos hacen mucho... Mucho por culo, vaya. A nosotros ahora. Oye, qué chulo. Ahí está el hospital. Joder. Creí que era más cerca. Tengo... Ah, no. Pensaba que tenía un mapa. No, no. Nueva pista. Entra en el diario, a ver. Creo que ya está. Ojo a la gran señal roja. Ah, aquello, ¿no? Aquello, sí. Sí, mira, como si fuera... No sé. Si eso, un... No sé. Cruz roja, vaya. Ahora tengo que entrar al principio por aquí. Sí. Vale, pues... Los zombies no sé si es que están viniendo o... O no sé, porque... Estoy pusiendo otro rato al lado. Vale, pues tengo que hacer un poco de parkour si es un peo, ¿no? O eso, creo. Vale. Creo, ¿eh? Vale, sí. Tengo pistolita, un poco chufa, pero me sirve. Esto me da muy malas sensaciones, ¿eh? De lo que te digo. Vale. ¿Vale? De nomad. Pues sí. ¿Esto es un... ¿Esto qué es? No recuerdo qué era, pero parece un esto de noticias, ¿eh? Uy, va. Ahí va. Bueno, pues, esto es este. Vamos a ver si podemos fabricar cositas, ¿vale? Así podemos meter más. Esto es que no tengo más, tío. ¿Esto qué es? Ah, minitrampas. No he puesto todavía ninguna, ¿eh? Pero ni una pues todavía. ¿Esto qué es? Flechas. Vale, pues me quedo con eso y... Ya está. ¡Ah! Espérate, que puedo... Puedo hacer una mejora, ¿verdad? Sí. Así que ahora no tengo ningún arma cuerpo a cuerpo, pero... Os quito el susto. Vale, no, en el susto porque se está... Está esquelético perdido, tú. Aquí ahora sí. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué pasa aquí? Se ha hecho algo, pero no sé qué ha pasado. Ah, suele ser la linterna, ¿no? A ver si... No sé. Joder, es que no me gusta, ¿eh? ¡Me da miedo, gente! Genial. Vale, ¿para qué no puedo pasar? Ah, por arriba sí, vale. Eso de tirarse. Ay, no. ¡Qué tensión, madre mía! Aprieto, Dr. Six. Supongo que es así. Mucho despreso, tres mesazos, compañero. Grande, mijito. Grande, pero se hagan suscripción. No sé, pero... Voy a tener que me ayudar a alguno, ¿verdad? Vale, tenemos uno al fondo. Uh, no, hay allí dos. Y son asustadizos, ¿eh? ¿Habéis visto que en vez de ir a para nosotros han huido? Eso es porque atacan ahí en manada, tú. Voy looteando todo lo que pueda. Aunque ahora mismo estoy más tenso que un Grendling en un bautizo. Yo ya sé que todo el resto, ¿eh? Es que no tengo apenas munición y aunque tuviera mucha munición no creo que sería... No sé. De buen agrado ponerse aquí a pegar tiros. A ver. Hay algo aquí, ¿qué cojones? ¡Ah, está allí! ¡Qué susto! Y no los detecto, tío. ¡Mira, mira! Cabrón, como me está esperando. ¡Mira, mira, como me está esperando el cara a mierda! Escucha, en la que me dejes algo correr, pero vamos, que me falta... Vamos, me falta tiempo para pasar una carrera, ¿eh? Estoy cagao. Vale, el de ahí se ha pirado. ¡Hostias! ¡Quémate! ¡Toma! ¡Hostias, vete, vete! ¡No, que no quería hacer eso! ¿Vení otra allí? A ver si es lo mío, en el fondo. ¡Joder, macho! O sea, os lo juro, mi intención... ¡Ven otro, tío! O sea que... Me he quedado sin... Ahí va. Es verdad. Esto es que es mío. Vale, no puedo hacer nada con esto, joder. Vamos a hacer nada con esto, mierda. Hay otro más, ¿eh? Eran tres. ¿Cómo va de vida? Ah, muy bien de vida. Lo peor es que encima no te dan una mierda. Además de que me parió. Vale. ¡Eres nada, tío! A ver si me podéis llevar aquí, ¿vale? A ver que mi idea era haber hecho esto y tirarme, ¿vale? ¡Hola! Pajo de río, tú. Bueno, río entre comillas. Esto se supone que es... Bueno, sí, es un río. Aunque ha desembocado aquí. Me tengo que tirar, ¿verdad? Bueno... No, hombre, no. O sí. Observar. Vale. Lo he dicho, se escucha bajita su voz, ¿eh? Pero por el tema de por qué es así, la verdad. Vale. Vale, otra caída y otra vez nos volvemos a meter. No me puedo ir... Ah, no, claro. Es que eso para ir... No, tiene que ser para aquí. Qué mierda, tío. Por qué me gustan estos agujeros así... Inmundos, tío. Llenos de mierda, que asco. ¡Eh, machete! No veo cómo está todo esto, ¿no? Joder. Y ahí están... Hay más acechadores, tío. Vale. Son bastante complicados matar con la navaja, ¿vale? Se tienen que matar con el... Vale. Se tienen que matar con un arma cuerpo a cuerpo, pero que son machete. Porque la navaja es muy chiquitilla. Eh... ¿Cómo vamos de bala? Vale, vamos a coger este. Solo tiene seis balas, ¿verdad? Ah, no. Puede meter más. Ah, seis. Perfecto. Vale. Guay. ¿Recordar? O al menos eso lo tiene. Mira dónde está el cabrón, tío. Cabrón. ¿No puedo ir por otro lado? No. Lo he dicho. Recordar que el tema de la linterna no les afecta, ¿vale? O sea, ellos no ven la linterna. O eso creo. Vale, ven. Ojo de macho. Es que no lo... Así lo veo, así. Hostia, no me han visto, ¿no? Vale. Mi pelea, su puerta. Corre, mijo, corre. No lo creo. Dale, dale, dale. ¿En serio? Venga, hombre. Ah, qué tiro. Lo ha pegado, ¿no? Vale, viene otro más, ¿eh? Vale, me cargo a este. Lo esquivamos. Puñalado, puñalado. Vale, espera. Vamos a encargar el cuchillo ya, tío. Vamos, hombre, vamos. Esto hay que dejarlo pulsado, ¿vale? Ahí va. Dale, dale, dale. Dale, Eli, por tu sangre. Dale, Eli, dale. Ay, me encarga la pinta. Ahí va. Dale, Eli. Qué asco, tío. Qué asco. Ahí va. Me quiero ahogar, tío. Toma, navajazo. Toma. Pinchotazo. Dale, fuerte. Es que son una mezcla entre... Al final, para ir para qué vas, ¿sabes? De hecho, son una mezcla entre acechadores... Perdón, entre corredores y... Y chasqueadores. Una mezcla. Hostia. Ah, estoy... Vale, tenedlo yo. Vamos, se ha golpeado, ¿eh? A la hojita eso. Ahí, ahí. Que le den por saco a Seattle. Vale, aquí tengo que hacer algo, ¿verdad? Porque no creo que pueda llegar hasta aquí arriba, ¿no? ¿O sí? Pues... Sí, pero que no hay nada. Ah, pues... No, no vamos a llegar, yo creo. A ver. No, llegamos. Vale, va a tener que ser para este lado, ¿vale? Por la derecha, que he visto justo esa... Esa bocanada. Esa alcantarilla así abiertilla, creo. ¿Palo? Pues me lo quedo. Ya ves tú. Vale, ¿qué demonios hacemos? Voy a ver qué hay aquí. ¿Se puede hacer algo con esto? No. Va a dar mucha... Mucha mierda esta, ¿eh? Vale, recuperamos oxígeno. Tenemos ahí abajo a la derecha el oxígeno. Por aquí hemos llegado, ¿verdad? ¿O no? A ver, ahora. Digo, no me he dejado saltar. Vale, sí. Por aquí hemos ido. Pero... Ah, que hay una puerta. ¿Sería imbécil? Ah, no. Vale, no. Bloqueado. Con lo fácil que sería pegarle un tiro a eso, ¿eh? ¿Por dónde demonios es? Pero tenemos que llegar hasta allí. Eso está más que claro. Ahora bien, ¿cómo? Porque cuerda no hay ninguna. Ah, igual podemos encontrar alguna cuerda, a ver. Creo que por aquí hay alguna cuerda o algo. Ah, sí está rota. Amigo. No veo por dónde vas. Vale, ¿cómo vamos de salud? Vamos. Bueno, mitad. Vamos a aguantar así de momento. Vamos a sacar la pistola. Hostia. Esquivadísima. Toma. Balazo. Toma. Va esquivada, ¿eh? Escucho algo. Creo que he sido yo mismo. Pero no sé, ¿eh? Me asusté yo mismo. Cabrón. Tenemos que fabricar más cositas, ¿eh? Ahí está. Aunque sea solo para eso. Para no perder cositas, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Para qué? Ahí está. ¿Es solo para farmear un poquito? Sí. No tengo mucha mitad de que... Está estantera en principio, ¿eh? Sí, está estantera. Pues no. Por aquí no es. En principio. Qué raro, ¿no? Sí, ha sido de esos. Ah, mira, vale. Mira, esto es para abrir la puerta. Vale, pero ahora estamos en las mismas. Qué extraño, ¿no? No tengo yo mucho... No tengo yo mucha idea de saber por dónde es, ¿eh? Nada, tampoco tiene muchas capacidades pulmonares. Bueno, está bien. Yo creo que está más o menos... Sí, la media. Yo creo que dura eso y no es mucho. Por aquí no puedo, ¿no? No, por aquí no puedo. Pues ni idea, ¿eh? Es que es raro que no... No sé. Debería haber algo, ¿no? No hay nada. Amigo, ya he entendido. Bueno, macho, hay que lo ponen aquí, ya que sé. También es cierto que poner aquí un suelo sin nada... ¿Cómo es esto, vale? O sea, poner aquí un suelo para qué, ¿sabes? No tiene sentido. Pero vale, vale. Es que, cara, si no, no podríamos pasar. Ya está, qué fácil, ¿eh? Hemos tenido que, no sé, esperar un poquillo y ya está. Vale, un poco de equilibrio. Igual que nos caemos por aquí, ojito. Estamos osos. Perfecto. Lo agachamos a muerte. Ya estamos aquí, hombre. Rompecabezas a nosotros, me cago. Vale, pues... Para arriba quedamos, claro que sí. Eso llego yo. ¿Salimos ya a la superficie? Bueno, creo que sí. Estos son unas rendijas, pero encima de eso ya es la calle. Ah, pero la puedo abrir. Vale, ya está. Entonces sí, ya estamos en la calle en principio. Vale, animaciones. Vale, muy bien. Eso lo haría yo en plan, dejar la rendija poquita a poco. No sé. Apagamos la interna. Se nos acaba la batería. Esto parece un... Ah, esto es un metro o una estación, ¿no? Pioneer Square Station. Una estación de metro, vaya, creo.